La Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona ha dado a conocer hoy los nombres de los ganadores del primer concurso fotográfico sobre el comercio de Tarazona, en colaboración con el foro de Internet Ojo Digital. Los originales tienen como protagonistas el comercio, los vendedores y clientes o los productos de las empresas asociadas. Bueno, ya ha acabado el tiempo en entregar las fotos del primer concurso fotográfico sobre el comercio de Tarazona y hemos valorado todas las que han mandado, nos han parecido fotos muy bonitas, llenas de color, ha representado muy bien al comercio que hay en Tarazona y hemos seleccionado las fotos que nos han parecido más bonitas, más atractivas, puesto que estaban llenas de color. Nuestras calles se llenaron de fotógrafos por todas las calles comerciales, tanto Visconti, Marrogan, incluso por las que están un poco más alejadas. A partir de hoy las fotos ganadoras van a estar expuestas en los propios establecimientos que han ganado. Los ganadores, todos de fuera de la ciudad, ya conocen su premio. A ver, los ganadores son, primer premio, Don Marcial Martínez Sanz, de Cantabria. Obra, Sensualidad, realizada en el escaparate de Chasis Moda. El premio es una cesta de productos de nuestra tierra. El segundo premio es para Doña Lourdes Antuña García, de Zaragoza. Obra, El Maniquí, que se realizó en la boutique Bequesi. El premio es una noche de hospedaje para dos personas en el hostal de Tarazona. Tercer premio, Don Ángel Fernández Murillo, de Guipúzcoa. La obra, ajos de siembra, frutería tazueco. El premio es una cena para dos personas en el restaurante de Tarazona. Este concurso es una acción más del proyecto Tarazona Centro Comercial Abierto, con el que se quiere convertir a la ciudad en el mayor centro comercial de Aragón e impulsar una completa oferta de ocio. El cuarto premio... El cuarto premio...